Damos por clausurada la primera reunión regional de ministros y secretarios de Agricultura de México y el Caribe, con la certeza de que las propuestas, compromisos y acuerdos contribuirán a la erradicación del hambre, a garantizar la seguridad alimentaria y sobre todo a mitigar los efectos del cambio climático de nuestro sector. Señoras y señores, tenemos un compromiso y tenemos una misión. Hagamos lo que nos corresponde y generemos las condiciones para que nuestra gente crea y tenga esperanza en el campo de nuestra región. México es un país que está en movimiento y que en coordinación con los países del Caribe quiere generar resultados y resultados para nuestra gente, para nuestros pueblos y para nuestras comunidades. Escuchar, participar, entender y atender las situaciones que está viviendo cada uno de los países y regiones en un común denominador que se llama alimento, productividad y desarrollo rural. México es su aliado, México es su amigo, México es su hermano y queremos que con las diferencias que tenemos, definamos las coincidencias, porque ahí es donde vale la pena hacer el esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.